Friends? Eh, no sé, la verdad. Ari Game Plays, dale listo. Ari Game Plays, dale listo, por favor. Eh, ¿no me deja? Ahora ya estamos. Let's do it. Ay… A ver… Vamos a ganar esto. Vale, me voy a focusear. ¿Y aquí por dónde es? Hostia, el de los cañones. Me cago en toda mi puta madre. El de los cañones. El de los cañones. Guau. Pero no entiendo. ¿Aquí por dónde es? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hole in one. No entiendo. Espérate, ¿cómo que hole in one? Explica. Contexto. Pues tenéis que pegaros… Tris, mueve. Tenéis que meteros en el cañón y después con el cañón… ¿Pero por dónde? ¡Soy una mierda! ¡Soy una mierda! ¡Soy una mierda, los que me han metido! ¡Te estoy viendo, te estoy viendo! ¡Qué tristeza, tío! Se ha quedado Ibai a un milímetro desde el agujero. ¡Oh, ya! Yo no entiendo. Yo tampoco entiendo. Empújeme, Yuki. Juan, por favor. Empújame y entramos las dos. Yo creo que eres un caballero, ¿no? Ay, eres grande amiga. Mira, Ibai, todo el mundo entrando. Todavía te van a empujar lejos, Ibai. Adiós. ¿Qué es posible? Todo el mundo le pasa sin tocar como si fuera un apestado, tío. Uf, empezamos mal, ¿eh, chat? No mames, soy idiota. Literalé el palo y me dijo... ¡No! No, 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 no. Putada. Vamos, aquí vamos. Ya, ya, ya. Buena. Recuerden que ganar... Esto de los cañones no entiendo. Ahora sí. ¿Ahora dónde hay que ir? Arriba a la derecha. Sí, sí. Arriba a la derecha. Ah, el otro cañón. Ok, yes. Maravilla, maravilla. ¡Holy one! ¿Cómo Holy one? Casi, casi uno. ¡Vamita! Nice. Nice. Buena esa, Dani. Ay, mierda. Me ha dado miedo tirar ahí, me ha dado miedo. Me ha dado miedo tirar ahí. Ay, mama. Ibai, solo tienes que confiar en tus posibilidades. No lo pienses. Ah. Bien, amor, bien. ¿Qué es esto? Acá como es, no entiendo. Bien, bien, bien. Ay, Dios. Guau, guau, guau. No. Muy buena. Sandy, te veo buggeada. No, es que no sé dónde ir. ¿Y ahora? Ah, ya sé dónde ir. No nos digas, no les digas. Que pierdan, que pierdan. Venga, tío. Ay, no manches. ¿Pero cómo hay que entrar ahí, tío? Qué nivel de caca, eh. Pero si entré… Bien. Eh, buena. Buena. ¿Cómo se entra, tío? ¿Eh? ¿Cómo voy a ir a la ventana? Rompiendo la ventana. Rompelo, rompelo. Tienes que romperla. Tienes que darle a los barrotes. Con la bola. Ay, fuck. Esa, esa. ¿Qué asco de día? Yo apuntando al agujero, para nada. Ajá. Epa, alguien me ha pujao. ¡Wii! Y me ha matado, wii. Un poco más a decir. Me va a matar. Me ha matado, wii. Me gusta que me parió. ¡Vale, coño! ¡No! ¡Vale, coño! ¡Entra, entra! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Entra, y es agujero! ¿Qué? ¿Qué? Agujero de ver. ¡He botado! ¡He botado y es agujero! ¡Luz, lo juro! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Luzu! ¡Luzu, qué te pasa, tío! ¡Luz, Luzu, tío! ¡Luz, tío! ¡Qué vas a hacer! ¡Qué vas a hacer mañana padre, tío! ¡Pasa ya! ¡Uhh! Ya le voy de última hora. ¡Juvi! ¡He hecho una marcha atrás del libro! ¡No sé cómo! ¡Dios! ¡No, no, no! Esta Rukia está enocada, esta Rukia está enocada. Termina cuando quieras, ¿eh? No te preocupes. Gracias. ¡Pero ya te! A ver. Vale, vale, vale. ¿Y aquí por dónde? ¿Aquí abajo? Vale, vale, vale. ¿Para que casé? Ok, ya. Y ese nivel está rarito, ¿eh? Sí, casi cañones, que si ventanas. Pero sí, ese es muy divertido. Es chulo, chulo. Ay, Dios. ¿Claro? Claro, como yo ya se lo grabó… Está guay. Es sencillito, pero… traviesín. No sé qué hay que hacer. Eh, es como yo. No soy idiota. Putísima mierda de mapa. ¿Cómo se nota que solo le gusta a Cristinini? Mapa de claro. En sencillito, pero traviesín. Dios, qué asco de mapa de arenas de mierda. ¿A quién le gusta la arena, tío? De verdad. A mí me gusta comer arena. A mí también. ¿Cómo? ¿Te gusta comer arena? Es típico en México, sí. Un buen sándwich de arena. No he comido eso, eh. Empújame, empújame. Ibai, Ibai, empújame, empújame. No, 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 yo no empujo a nadie. Yo no empujo a nadie. No se puede hacer eso, tío. ¿Y aquí? Lo que estoy intentando. Me tenía de frente. Joder. Qué desastre. ¿Y aquí? Verga. ¿Qué es esto? No, tío, me tengo que quedar aquí. Ah, ya, 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 ya. Hostia. ¡Noooo! ¡Estaryuki! ¡JuanJuanizo, con su madre! Me la jodiste tú, yo no te hice nada. No, tú me la jodiste. Ahora dime, ¿a dónde hay que ir ahora? Te estaba diciendo una mierda. Creo, me he vuelto a salir del agujero. No, me estoy mamando, me estoy mamando. ¿Y ahora? ¡Venga, venga! ¡No! ¡No, mi sándwich se quedó sin puntos! No te puedo creer. A Cristinini entrar antes que yo, me haré las ganas de aplastar el ratón. ¡Noooo! ¡Decade! ¡Ay, por Dios! A ver, tú primero, tú primero, vale. ¡La cagué, la cagué, la cagué! Vale, 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 vale. Voy yo ahora. Pero si tú también lo has jugado. Vale, vale, vale. Que Cristinini... Vale, 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 chicos. Muy bien, Cristinini ha ganado, eh, chicos. Perfecto. Lo juega a diario, lo juega a diario. Sí, lo juega a diario, chicos. Muy divertido. Juega sola encima. Lo juego sola. Solamente para aprender directo y humillar gente. Gracias, gracias, Luzu. ¡Gracias, gracias, Luzu! ¡Gracias, Joder! ¡Gracias, Joder! ¡Gracias, Joder! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mi agua en mi vida! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Toma! ¡Lo Juan me ha fallado! ¡Toma, toma, toma! ¡Joder! Además va a cero de ping, recordemos. ¡Ari! Lo siento, amiga. En verdad, perdón. ¡A la verga! ¡No! Se está descolgando encima, eh. ¡Espectacular! Voy con lag, eh. ¡Espectacular! No, 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 ya estoy. No, no. Me he quedado ahí en serio. Uy, qué cerquita ha estado esa, eh. ¿Cómo ha tenido que escocer? ¡Qué cambrón! ¡Acerca te joden la hostia! ¡Qué cerdo! Vale, bien. ¿He vuelto al sitio donde estaba? Eso es lo importante. Nunca olvidar de dónde vienes. Eso. ¡Ah! Me he caído. Y alguien me ha tirado. Acho, pero vamos a ver. ¡No, en verdad! A ver, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Bueno, mi idea mejor no. ¡Uy, Luzu, gracias, tío! ¡No! Me iba a caer. ¿Puede, no? No, no, no. Es que a mi casa... ¡Parad a Cristinini! ¡Parad a Cristinini! ¡Cristinini, por favor! Hola, estoy fallando sola. ¿Pero por qué la trae hardeas? ¡No, mami! ¡En serio! ¡Me está ganando la última de nuevo! ¡No puede ser! ¡Ibai sigue todavía parado ahí! ¡Estás muy terrible! ¿Cómo te gusta el calor del público, Ibai? ¿Ha esperado a que todo el otro día volvamos con su calma? Dale, dale más fuerte. Dale más fuerte, Ibai. Eso lo ha llevado donde están. ¡Vamos! ¡Dale fuerte! ¡De una! ¡Esa! ¡Esa! ¿Por qué? A ver. Trollé, trollé esta. ¿Quién me ha empujado? ¡Ah! ¡No, mami! Bien. No, no. ¡No! ¡No! Aquí ya perdí. ¡No! Bueno, gracias. Bueno, empujo. Oye, tío. Los cañones están guapísimos, eh. Sí, sí. Ya le agarré el… ¡Ay, por Dios! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué asco da la gente, tío! ¿Cómo? ¿Qué así entro? ¿Qué he hecho? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, soy un estúpido. ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Por favor, gracias! A ti. No sueñes con la… Con la primera posición, ¿eh? ¡Ey! ¿Puedes tirar a la madre? Me está yendo horrible en esta. ¡Estamos! ¡No! ¿Dónde coño hay que ir, chicos? ¡Estamos, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las pancartas! Dale a la bandera, justo. Dale a la bandera, la bandera, la bandera. Sí. Voy a ir a esa de ahí. ¿Es esta? ¡Ah! ¡No! Bueno, yo le vi a esa. No sé por qué no te sirvió. A mí también, a mí también. A ver. Tres, dos, uno. Eso, eso, eso. Madre mía, qué mal. Hasta el fondo, hasta el fondo. Qué mal. Bueno, vale, ya está. La meto, ¿eh? A ver. Mira, mira, mira. Toma. ¡Venga, toma! Toma. Qué mal. ¡Totototototó, toma! Es que la de catorce tiros… Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Estar yuki va de cuatro? Se me bugueó, tío, ahí. ¿Qué pasa? ¡No! Que está dando de última. ¿Dónde estoy? Uy, se toqué. Ah, lo he hecho bien. Pero, Cris, ¿qué haces al lado del agujero? Y a Ibai para poder salir. Es increíble. Pues yo le pido de dos, vamos. Eres increíble. Matar a Luzu, tirarlo por ahí. Tíralo por ahí. O sea, empujarle o algo. ¡Go! ¡Go! Y encima, lo veo. Y aparte enteré, qué buena jugada. Me cago en sobra, mi puta. Uno y lo empujo. Oh. He perdido, he perdido, he perdido un golpe, de verdad. He perdido un golpe. ¿Y esto? No hay que subirse en la barca, ¿no? Supongo que sí. Sí. ¡No, no, no, no! ¡Ah, ok! Nice, nice, nice. Hostia, Luzu, de verdad, qué asco. Yo lo doy con tranquilidad. Por favor, tiradle fuera. Pero, ¿y tú qué? ¡Ay! ¡No! ¡Que me saca cinco golpes! Luzu, Luzu, Luzu. ¡No! No tengo familia en este juego, Ari, lo siento. Sariuki, dale. Espérate, no, hazle tú. Me vas a empujar. ¡Te voy a empujar! Ya, buenísima. Me encanta además, Cristinini, porque dices Luzu como si tal y la metes de un golpe, ¿sabes? ¡Ah! O sea, tú eras la típica que en clase decía, ¿qué tal te ha salido el examen? No, la ves que mal y luego un 9,5, ¿no? No, que eso toma mucho asco. No, 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 no. Ibai está disfrutando de un buen baño en la playa. ¡Dios! Está fresco, está fresco el pana. No lo puedo creer. Yuki, tú tranquila, ¿eh? Respira hondo. Este tubo, es que este tubo no... Ahí va Ibai apenas, Dios. Miren, esto se regrecha por envidioso, por envidioso. Ahora sí. ¡Dale, caña! ¡Vámonos! ¡Echúpale bien! ¡Echúpale bien! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! Con ganas. Ahí, una, dos, tres. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, ahora! Ahí va, ahí va, ahí va. Una, dos, tres. Respira. Buena. Pero un golpe más, ¿por qué no? Muy fuerte. Mira, no puedo ver a Ibai, pero estoy seguro de que tiene cara de esta, como los ojos planos, la boca plana… Vale, estamos, gente. Estamos, gente. Estamos metidos, ¿eh? Siempre se puede remontar. Este juego es… Este mapa es muy fácil. Hasta luego. Adiós. Eh, hay como un huequito en medio. Pero ¿y esa? ¿Pero no es ahí, en el hueco? Ah, ¿qué no es ahí? ¿Ah, no es el hueco? No, al cañón, al cañón. ¡Aaah! Está el cañón, Lesslie. Ah, claro, espérate. ¿Y ahora? No, es el hueco. Pero es imposible no entrar a ese hueco. Esto es F, F, F. Eh, yo no salgo de esto. ¡Uh, qué buena! Bien, bien. Pero el cañón hacia dónde, ¿el cañón hacia dónde? El cañón… Arriba… ¡Oh, Luzu, déjame en paz! ¡Por Dios, falla algo! ¿Hacia dónde? ¡Uf! ¡Derecha! ¡Ay, Dios mío! Gente, aquí hemos quedado, ¿eh? O sea… Cristinini, estamos a tres golpes de diferencia, ¿eh? ¡No, no! Sí, 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 sí. Cualquier guapa que se nos atraviese, la liamos. No, ya. Esta… Ya voy de última, ya. ¡Ay, de verdad! Me cago en toda mi puta madre, tío. Vale. Los putos cañones de mierda estos que no le gustan a nadie, tío. Igual vamos con cañones, tío, de verdad. A tres golpes, tío. No, Luzu se está pasando de lanza, o sea, de 47 a 73. Luzu, flipante. De verdad. ¡Vamos a ver! ¡No, Yuki! ¡Hostia, la búsqueda! ¡Oh, oh, oh! ¡Yuki, tienes un tiro! ¡Un tiro, Yuki! Joder, esta, Yuki. No sé que te ha hecho la bola esta, tío, pero… No, no, esta es… Hay agua, cuidado. ¡Pobrecilla! ¡Avisaya toda hundida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Luzu ya… ¡Ah, la madre! ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¡Bien, bien, bien, bien! Se celebra. Se celebra. ¡Uh, se celebra! Así se celebra en el obelisco. Ya la ha liado, tío. Ya la ha liado, maldita Cristinini. Dale, dale, bye. ¡No, no, no! ¡Me celebra en el chat! ¡Vamos! ¡No! ¡No, pero ¿por qué…? ¿Qué es? ¡Cago en todo! ¡Dale, dale! No, en serio, esto es una broma. ¡Ah! ¡Uh, qué buena! Es imposible ya pillar, 50, bro. Esta… ¡Nah! La ha liado desde la barca. ¿Qué dices? ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¿Cómo? ¡Uf, la tensión! ¡Qué suerte tiene el viejo cachorro! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, Luzu, no! Misati, pégale, 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 pégale. ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Dios! ¡No tan fuerte! ¡Ojo, Luzu! ¡Se cae, eh! ¡Se cae! ¡Culo! ¡Estoy muy triste! Gracias, Joss. Siempre me deshidro al final de la competición, tío. ¡Qué maldito! ¡Uy, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡No podía hacer eso desde el principio! ¿Cuánto queda, por favor? No puedo más con esta tensión. Va en la primera, tía. ¿Qué dices? Que está ganando todo. Ah, ya, este es otro mapa. A ver. ¡Joder, de verdad! ¡Qué puto asco de la gente, tío! Voy tranquilo con mi bola y tiene que venir otro, tío, de verdad. ¡Joder, Dios santo, tío! ¿Qué coña…? Vale. La acabo de cagar. Muy grande. ¡No! Es fácil, es fácil. Tenemos margen. Porque mi Sandy me empujó hasta la chingada. ¿Yo? Sí. Ah, lo siento. No lo vi. Listo. Venga, tío. No, que jodas. De que ratas, de que ratas me empujéis. Luzu, no tienes familia, no puedes empujar Ibai. Luzu. Mira estas pelatitas negras, tío. ¿Qué haces, Luzu? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Luzu? ¿Qué has hecho, Luzu, tío? Pues cagarla de libro, o sea, de manual. De manual, de manual. Maldita Cristinini, tío. Vámonos, vámonos. Me está pudiendo la presión, eh. Totalmente, tío. Terror psicológico. ¡Uh! Odio este palo, odio este palo en verdad. ¡Uh, uh, uh! ¡Joder! Ojo, 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 ojo. Perdón. Dios mío, gracias. Perdón. Ok. ¿Empiezo de nuevo? ¿Por qué, eh? No es cierto este pedo. Vale, 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 vale. Para de votar. Uf, estas son liadas mías, eh. Estos mapas que me gustan. ¡No! No sabía, Dios mío, no sabía. Igis. Un empujacito. Ojo, que puedo remontar. No, no, no. No llego, no llego. Juan, Juan, Juan. Ayuda, ayuda, ayuda. Vamos, vamos, vamos. Te ayudo, te ayudo, Cristinini, te ayudo. Te ayudo. Pues no. Tampoco me estiaba. Uuuh. Tampoco me estiaba. ¡No! ¡No me cago en la puta! ¡Vale, Luzu! ¡A chuparla, uno menos! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Se le acaba el tiempo! ¡Se le acabó de hacer al principio! ¡No llega, eh! ¡No llega! ¡No! ¡Te jodió! ¡No, no puede ser! ¡Segundo! ¡Cristinini va a volver a ganar! ¡Vean esto, vean esto! No, Luzu. ¡Fuck! ¿Pero qué te han hecho, amigo? Nada, nada. ¡No! Volvieron a deponer hasta el principio. ¡Dios, qué putada! ¡Qué asco debía! Y yo no llego tampoco, me cago en la hostia. Gracias. Me cago en la… Luzu, creo que los pañales de tu hijo no se van a hacer. Llegas, llegas, joder. 15 segundos, Luzu y Lox, eh. Solo una tirada. ¡Solo una tirada! ¡A tomar por el culo! Ya no llega, ya no llega. ¡Es el último! ¡Ya no llega, ya no llega! ¡Dale, Doro, dale, Doro! ¡Dorre, corre, corre! ¡Ya no llega, ya no llega! ¡Hala, qué dices! ¡Luzu! ¡Qué robo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Más duro, más duro! ¡No! ¡Qué robo que acabas de hacer Miss and Me! La que le has liao al pobre. De verdad, pensaba que iba a funcionar, pero no. ¡Noooo! Este Wallfish me tiene ganas, eh. Me tiene… No sé de ti, Wallfish, a mí nada. No me lo creo. La lia niña. ¡Oh! O Cristini ni le ha liao nada. O Cristini ni le ha liao nada. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Bueno, bueno, bueno. ¡Amiga! ¡Amiga! No, no pasa nada. No llegamos, gente. Me jodas. Amor, déjame estar en tu lugar, en tu cuarto. No. ¡Jamás! 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 ¡No, Luzu, pobre hombre! ¡Luzu se cayó, Luzu se cayó! ¡Pobre viejecito! ¡Pobre viejecito! Ahora mismo estoy odiando la vida, eh. No, Luzu, joder. ¡Ah, Luzu! Me siento mala ahora. Vaya jugarreta la habéis hecho, eh. Pensaba que le iba a empujar bien. ¡Ah, pa atrás! ¡Vamos, Luzu! ¡Vamos, Luzu! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Déjame un cuarto! ¡Déjame un cuarto, Luzu! Me estoy poniendo muy abajo. Va a quedar último, va a quedar último. ¿Qué está pasando? La decadencia, literalmente. La decadencia, literalmente. ¡Oh, Luzu! ¡Vuela, Luzu! ¡Vuelve ridículo! ¡Cojones! ¡No me contéis mierda! Soy el típico niño que le dan el diploma de participación. ¿Qué es esto? ¿Aquí por dónde es? No entiendo. ¡Ah, el cañón! ¡Oh! Ahí creo… Claro. Creo que donde estás tú… Cristinini no espera, se lo sabe entero. Cristinini no espera, se lo sabe entero. ¡Claro! ¡Lo ha hecho ella! Programadora, Cristina González. ¡Qué puto asco de vida de mierda! Saben cómo me llamo y cabrón. ¡Uy, uy! No, y encima no caigo. ¡Staryuki, amiga! Uy, yo somos muy buenas amigas, Staryuki. Te va a chantajear, te va a chantajear. Porque Luzu salió del hoyo para atrás. Salud. ¿Ves cómo entró al hoyo? Segundo puesto, orgullo. Ahora sí, eso. Orgullo. Orgullo, chicos. Bien, 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 bien. Orgullo, chicos. Tampoco es tan malo un quinto. Orgullo, chicos. ¿Me va a robar este juego? Vamos, Luzu, que puedes mantener el tercer puesto. No, no, no. Que estaba en el agujero y me ha sacado. Y me ha llevado al principio. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Pero ¿cómo? Lo vi. No puede ser. Lo está trolleando. ¡Grande, Luzu! Grande, grande. Mantienes el tercero, eh. Sí, mantuvo el tercero. ¡Ah! ¡Y me dan la mierda de oro de regalo! Esto es una puta mierda del juego. Me han dado Gold Popo. Vale, por cada segundo. ¿Qué es eso de Gold Popo? Un sombrero que es una mierda de oro, literal. ¡Gold Popo me han tocado! Muy bueno, muy bueno. Yo me voy a cenar, eh. Ha sido un gusto y un placer. Muchas gracias. Esta competición… Sí, me parece también. Esta competición de golf tiene que continuar, eh. Continuará. Me ha encantado. Oye, Luzu, felicidades por ser padre, eh. ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades, crack! ¡Felicidades! ¡Que se haga todo bien! ¡Que se haga todo bien! Bye, amigos. Suerte. Adiós. Adiós. No, es muy interesante.